Si termináramos, me gustaría hacer un juego de ping pong, ¿sabes cómo funciona? Sí. Ok, perfecto. Pero siempre gano, ¿eh? Yo solo digo las palabras. Cuando yo era pequeño me tenía que cambiar de barrio porque nadie quería jugar conmigo al ping pong. Porque siempre ganaba, ¿sabes? Entonces tenía que irme a sitios donde no me conocieran para poder jugar. Bien. Bueno, entonces, un sueño. Mis hijos. Una comida. Tabule. Un país. Bolivia. Una memoria. Eduardo Galeano. España. Sol. Ficción o realidad. Realidad. Siempre. No siempre. Jamás. Nunca. Refugiados. Mis amigos. Religión. No creo en ellas. Última palabra. Generosidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lara. Ha sido un placer hablar contigo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias, pero... No, no, ahora... Ok. Voy a hacer...